a la renuncia del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien se adelantó a una votación que se llevaría a cabo en el congreso este jueves para solicitar la vacancia del puesto. Y ahora tenemos el gusto de conversar nuevamente con nuestro colega de la voz de América, Gonzalo Abarca. Hola Gonzalo, ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Bueno, siguiendo la noticia, como bien lo dices desde Perú, reacciones aquí en Washington en este momento. ¿Cuáles han sido las reacciones inmediatas? Esto acaba de pasar, pero estoy seguro que un remesón político como este tiene alcances a una velocidad como de la luz. Claro, primero debo decirte que hemos consultado con el Departamento de Estado muy cautelosos hasta el momento, no hay una declaración oficial del gobierno de Estados Unidos, recordemos que estamos a las puertas de la cumbre y de la cumbre y que se va a realizar en Lima, Perú, precisamente. Esta cumbre iberoamericana tiene precisamente como anfitrión tendría al ahora expresidente de Perú. Bien, esto está cambiando de temas, el presidente Donald Trump ha asegurado que va a ir a la cumbre y también que visitará al presidente Santos. De momento, reitero, la Casa Blanca no ha dado un comunicado oficial, no se ha manifestado oficialmente sobre la renuncia del presidente de Perú. Sin embargo, sin embargo, reacciones variadas en la OEA. Estamos en medio de una tormenta de nieve en donde el gobierno federal ha cerrado sus puertas. Así es que el presidente, el vicepresidente Mike Pence iba a ir hoy a dar un discurso en la OEA para explicar la política que el presidente Donald Trump estaría expresando a Latinoamérica en la cumbre iberoamericana. Debido precisamente a la tormenta de nieve fue suspendida, pero en la OEA reacciones variadas, países centroamericanos, entre ellos El Salvador y Honduras, mostrando su preocupación ante este hecho, pero al mismo tiempo destacando el Estado de Derecho, el Estado de Derecho, donde funcionan los poderes, donde el presidente puede renunciar luego de verse agobiado o de reflexionar adecuadamente sobre las pruebas que podrían estar a su favor. También por el lado de América del Sur, aparentemente el presidente Macri mostrando dudas, no sabemos en este momento qué tipo tenemos que confirmarlo, pero mostrando dudas sobre si se asistirá a la cumbre de las Américas, a la cumbre de las Américas que se realizará en Lima, Perú. Gonzalo, anteriormente conversamos con un analista internacional quien supuso que esto es lo que iba a pasar, que tras la renuncia del expresidente Kuczynski se podría bajar el nivel a la cita latinoamericana, como dijiste, iberoamericana en Perú, y que es posible o que los países empiecen a dar sus cancelaciones o a enviar a funcionarios de menor rango, siempre en un alto nivel, como un canciller, pero un canciller que iría en lugar de un presidente. Sí, en el lenguaje diplomático efectivamente esto es un bajonazo de rango, obviamente el presidente, el jefe de estado, tiene la fuerza, tiene el poder para poder tomar y firmar una serie de documentos, de acuerdos que se firman en esta cumbre. El canciller también, sin embargo, no tiene ese impacto precisamente que se busca en estas cumbres. Recordemos que la cumbre se inició precisamente como es un ente internacional, un organismo internacional, si se quiere, de consenso en donde se toman acciones los jefes de estado y presidentes para enfrentar los problemas más graves que tienen nuestros países. El ya empieza, si se quiere, bueno, es que el golpe fue fuerte porque es Perú, el país anfitrión, así es que todavía queda un poquito de sin sabor, ha tomado incluso de sorpresa, te puedo decir, Alejandro, a la Casa Blanca, que no veía, no veía o no esperaba que esto sucediera. No lo veían venir. No lo veían venir. Estuvimos comentando antes, yo le comenté a mi compañero Gustavo que tenía mucha curiosidad por ver la reacción oficial de Venezuela y ya Diosdado Cabello dijo estar muy triste por esta situación. No sé si has tenido alguna otra, conocimiento de alguna otra reacción. El no, aquí en Washington se ha mostrado bastante, como te digo, hay cautela primero, el no tengo conocimiento de otra, si Diosdado Cabello lo ha hecho, hay otros funcionarios de otros países que no han mostrado, por lo menos aquí en Washington, no han mostrado a través de sus embajadas la posición oficial. Sin embargo, recordemos que todos los países están precisamente, han dicho que sí asistirán a esta cumbre y mantienen la posición de asistir. Ahora, ¿qué va a pasar? El presidente renunciado, queda su vicepresidente, ¿qué va a pasar? En medio de todo esto, sí hay un descontento, si se quiere, porque se da una especie de que América Latina hay un, de que hay una inestabilidad, si se quiere, en el propio poder político. Así es que eso queda en todos los países, ya sabemos que es un continente muy volátil en términos políticos, pero, el titrón de la cumbre, imagínate, de las Américas, que su presidente renuncie precisamente porque lo liga a situaciones de corrupción, es un golpe al prestigio internacional de la región. Gonzalo, y paradójico al mismo tiempo, porque es cierto lo que estás diciendo, un presidente que se ve señalado por corrupción, pero también con otros ejemplos, por ejemplo, como el brasileño, en donde vemos que ya no, que los expresidentes ya no están fuera del alcance de la ley, o el mismo presidente en ejercicio ya no es intocable, es cierto, cosa de inmunidad, pero bueno, puede enfrentar tanta presión interna como la de Kuczynski. Definitivamente, y también es algo importante de notar de que ya son dos presidentes que caen precisamente en Perú debido a audios y videos. El primero fue Alberto Fujimori, recuerda, y ahora cae Kuczynski, precisamente por audio y video, es decir, algo, una prueba irrefutable. Muchos dirían, bueno, no soy yo, no se me escucha, pero cuando es el video, cuando es el audio, es irrefutable. De manera que ya empiezan, y como bien lo dicen, a caer estos presidentes que en su momento eran intocables, ahora ya se sabe que pueden caer y pueden precisamente el tener que encarar penas de prisión. Y voy a ser aquí de abogado del diablo Gonzalo, no sé si has, no sé si has visto las declaraciones oficiales de Kuczynski, pero él habló de una distorsión y una manipulación de imágenes. Sí, claro, él en principio, en principio había hablado de eso, claro, él habló de esto, pero sin embargo se dio cuenta de que es prácticamente no puede llegar y negar algo que los mismos expertos en expertos en video y en expertos de abogado corroborarían, que es prácticamente, que se ha dado, que no hay manipulación de imagen, que la reunión se dio. Como vemos entonces, ni en Perú, ni en ningún otro país, se puede tapar el sol con un dedo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Siempre un placer estar contigo, Alejandro. Hasta luego. Entonces, repasamos, el presidente de Perú ha presentado su renuncia y como comentábamos con nuestro colega de la Voz de América, no es el único mandatario peruano que hasta la fecha se ha visto salpicado por el escándalo internacional de corrupción de la constructora Audrey Breach, porque también el expresidente Alejandro Toledo enfrenta en Estados Unidos, donde aún vive, una solicitud de extradición que había sido interpuesta por el juez Richard Concepción. Anteriormente, la Sala Nacional de Perú había emitido una orden de captura internacional contra Toledo hace un año, sin embargo, el exmandatario continúa viviendo en California, en la costa este estadounidense, sin haber sido detenido. Alejandro Toledo gobernó el país suramericano entre dos mil uno y dos mil seis, y ahora se le imputan presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión, lavado de activos en agravio del Estado, y haber recibido veinte millones de dólares de la constructora brasileña Audrey Breach. Gracias por informarse con nosotros, les acompañó Alejandro Ramírez, mi compañero Gustavo Velasco, vuelve con más, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.